Este nombre está muy raro, voy a tratar de pronunciarlo bien Madrian Music pregunta ¿Qué necesito para empezar a producir? Tengo muchas ideas, pero equipo no tengo nada Empieza a trabajar por ello, empieza a trabajar por lo que te gusta Empieza a invertir en lo que quieres Si no inviertes dinero y no trabajas por él, jamás va a llegar a tus manos Esto no va a salir de la nada Necesitas conseguir un trabajo o pedirle prestado dinero a alguien Y después pagárselo, qué sé yo Oblígate a generar dinero de cualquier forma Tengo muchos amigos que trabajan y no precisamente de la música Pero pues todo ese dinero lo invierten en su equipo En cosas para home studio Y la están armando poco a poco Pero la están armando, esto no te va a llegar de la noche a la mañana Se necesita mucho dinero, mucho esfuerzo Y eso es lo único que necesitas Realmente mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo Postdata, aquí en Puebla, ¿qué tienda de música me recomiendas para comprar equipo de grabación? Ninguna, no te recomiendo ninguna No compres en Puebla, sé inteligente y compra en Mercado Libre por favor Todo está más barato ahí O en Amazon eBay también es incluso más barato Entonces te recomiendo que todo lo compres por internet Porque aquí en tiendas de Puebla te van a estafar y todo te va a salir más caro No te lo recomiendo nada Adrián El Valle.a pregunta ¿Cuántos instrumentos tocas? Actualmente solo toco 4 Lo había mencionado en una pregunta anterior Batería Guitarra bajo Y teclado Esos son los primordiales para mí Gercio.dcr dice Estaría bueno compartir escenario algún día Soy baterista de Sino Saludos cordiales Saludos Gercio Saludos Gercio Algún día compartiremos escenario Me gusta tu banda Sino Muy chidos, vayan a escucharlos, por favor Aldair Morán dice Me es difícil decidir el rumbo de la producción de una canción Hacia dónde ir sin caer en lo monótono La música es una simple forma de expresión Es un lenguaje más Que se tiene que desarrollar Digamos que tú conoces lo básico de inglés Te sabes las típicas palabras como Hola, cómo estás, cómo te llamas, tengo hambre Esas cosas que te enseñan en inglés básico Imagínate hablar con un extranjero Y tratar de no caer en lo monótono Con tu lenguaje muy básico Lo mismo sucede con la música Es un lenguaje que se tiene que desarrollar Si te quedas con lo mismo de siempre Con lo mismo que sabes siempre Vas a caer en lo monótono Si no te abres a nuevas cosas A nuevos géneros A nuevas formas de hacer música Vas a seguir caer en lo monótono Aquí la clave es siempre salir de la zona de confort Y abrirte a aprender más cosas sobre música Realmente sentarte a buscar información en internet Y prestar atención a lo que dicen Interesarte sobre todo De esa manera vas a salir de lo monótono Estoy muy seguro Alorams Hernández pregunta ¿Cómo fue que comenzaste tu carrera? Todo esto empezó en el 2016 Cuando creamos una banda llamada La Huida Y bueno Yo siempre odio la escuela Jamás me gustó la escuela Nunca sentí que pertenecía ahí Porque a mí me llamaba la música Me llamaba demasiado Y yo no me veía haciendo otra cosa Entonces dejé la escuela en el 2016 Y siento que ahí fue cuando empecé mi carrera musical Porque realmente empecé a invertir en equipo Y en todo desde entonces Y desde ahí siento que estoy al full con la música Miriam Barilari dice ¿Me recuerdas? ¿Qué es lo mejor que te ha dejado la música? Saludos desde Monterrey, gusanito Claro que te recuerdo Te recuerdo muy perfectamente Me acuerdo mucho de esos tiempos Cuando platicábamos por el Messenger Lo mejor que me ha dejado la música Pues son todas las experiencias Todas las vivencias Y las cosas tan chidas que me han dicho Y Anibal pregunta ¿Estudiaste música? No, no estudio música Soy lírico Estudio música desde casa Siempre que puedo me meto a ver videos en YouTube Sobre música, sobre producción Y pues tratar de aprender Siempre hago anotaciones Y ese tipo de cosas Luis Bautista 0211 pregunta ¿Me gustaría mucho saber Cómo mezclas tus audios de tus cobres Que subes en YouTube? Pues ¿Qué dicen? ¿Hacemos un tutorial de cómo se produce aquí? ¿O qué pecs? Menciónenme en los comentarios si lo quieren Y pues lo hacemos No hay ningún problema Yo creo que no lo puedo explicar por aquí Pero estaría cool, estaría cool La verdad no hay secreto No hay nada que esconder Yo lo puedo decir Sin ningún problema Anibal pues pregunta otra vez Estas dos preguntas se parecen Entonces voy a leer dos Una me pregunta ¿Dónde grabaste tú el 100 años de soledad? Es de oscuridad Pero bueno Y la otra dice ¿Tú grabaste todos los instrumentos de tu EP? ¿O tuviste músicos de sesión? ¿O compas tuyos? Creo que es lo mismo Lo que quieres preguntarme Pues lo grabé aquí en mi casa La canción salió en un día En una madrugada precisamente Era de noche Y la terminé como a las 6 de la mañana Y no busqué músicos de apoyo Lo hice yo solo Yo grabé todos los instrumentos Guitarra, bajo, batería, piano Voces La producción me la eché solito Y pues es un material Que le tengo mucho cariño por lo mismo Porque se expresó muy bien Y salió relativamente muy rápido La maqueta La empecé como a las 8 Aprox de la noche Y la terminé como a las 6 De la mañana Y la terminé como a las 6 de la mañana En este mismo cuarto En este mismo cuarto Con menos cosas Pero en este mismo cuarto Isaac pregunta ¿Cuánto tiempo llevas produciendo? Produciendo en forma como tal Desde el 2016 Si yo tenía una interfaz De hecho aquí está Este de aquí Este de aquí Este pequeño Este es un Beringer Ya se me olvidó el modelo Nos los ganamos en un concurso Y pues había una bandita Ahí que se llamaban Los Vinilos Y un amigo me propuso Que si les grababa yo Una canción Así de gratis Nada más para ver que salía Pues vamos a ver Qué onda De qué se trata Este mundo de la producción Y pues empecé a producir Desde ahí no pude parar No pude parar Empecé a producir mis discos Empecé a producir A otras bandas Empezaron a llegar solistas De no sé de dónde De dónde sacaron Las recomendaciones Quién sabe Quién les dijo Quién tenía yo un estudio Pero empezó a llegar Mucha gente Y sin querer ir queriendo Me convertí en productor Ahora vamos con unas preguntas Que me hicieron en YouTube Para finalizar Esta sesión Andrés Balbuena pregunta ¿Qué cuenta el nuevo disco? Pues no mucho O te refieres a la historia Si te refieres A la historia del disco Pues cuenta Un despertar espiritual Si lo quieres ver así El despertar de la conciencia Una despersonalización total Cuenta ese tipo de situaciones Jorge Hernández pregunta ¿Sientes que ya compusiste La canción de tu carrera? Definitivamente no ¿Cuál es tu canción favorita De las que ya tienes? Como lo dije en anteriores preguntas No tengo una en específico Creo que todas Todas tienen algo especial Y tienen un momento Que yo recuerdo Con mucho cariño Y pues por lo tanto No me tomo ninguna Como una favorita Porque realmente Todas forman parte de mí ¿En dónde te visualizas En un par de años Y hasta dónde quieres llegar? Como decía en anteriores preguntas No me enfoco mucho En el futuro Realmente prefiero Vivir mi presente Y decidir Qué voy a hacer La próxima semana Más que nada Pero si yo tuviera Que responder esta pregunta De alguna forma Yo creo que te diría Pues me seguiría viendo Tocando Incluso haciendo más videos Quizá Realmente no lo sé No sé qué vaya yo A querer en dos años ¿Qué tal si de repente Ya me quiero dedicar Al reciclaje Y pues Pues te estaría mintiendo ¿No? Perdón si sueno medio Medio mamón Es mi voz Es mi voz ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo te puedo decir Cosas muy terrenales Muy banales Que no tienen ningún significado El día de hoy Y a lo mejor El día de mañana Tampoco lo tengan Como Pues tocar en festivales Ser famoso quizá Realmente eso es lo que quiero No lo sé Realmente No me interesa Realmente no me interesa Mientras yo siga haciendo música Yo soy feliz Y quiero llegar hasta donde La música me lleve Y eso es todo Bochornoso Alon pregunta ¿Subirías tutoriales De tus canciones? Por ejemplo La de Karina Nebula Karina Nebula Claro que sí Lo subiría Si me lo pides Este Si me lo pides Por Instagram Por Facebook Te lo envío No hay ningún problema Así como tal Videos en YouTube Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Si me lo llegaran A pedir muchísimas personas Claro que lo haría Sin ningún problema También nos pregunta ¿Te presentarás En el Vive Latino El siguiente año? Sí Bueno eso quiero Eso quiero pensar Me encantaría tocar En el Vive Latino El siguiente año Pero no sé cómo Ayúdenme por favor Eric Cortés Cruz Pregunta ¿Siempre vas a tener El cabello largo O sientes que va a llegar A un punto Donde decidirás cortarlo? Pues mira Realmente Mi cabello Pues ya está Un poco largo No sé Hasta qué punto Me lo voy a cortar Pero tengo entendido Que el cabello En un humano Es muy importante Porque es parte De nosotros Después de todo Son receptores Tú lo tocas Y realmente Se siente Se siente Que es tu cabello ¿No? Tú jalas tus poros Se siente Por ahí leí Que es una parte Muy sensible De tu cuerpo Porque puede influir En cambios de ánimo En cosas Que pueden suceder Dentro de ti ¿No? Y sí lo creo Sí lo creo Después de todo Es algo que sale De tu cuerpo Y es parte de ti Entonces Realmente No estoy muy seguro Si cortarlo O no sé Realmente En este momento Me siento chido Con mi cabello No siento la necesidad De cortármelo Y para finalizar Vamos con la siguiente pregunta Fueron bastantes preguntas Muchas gracias Ojalá podamos hacer esto Más seguido Raúl Ramírez Nos preguntó Varias cosas ¿Qué dicen? ¿Qué piensas Acerca de los músicos Que atrae tu trabajo Para que graben contigo? ¿Influyes en ellos O influyen en ti? En dos años Donde te ves Como te ves Estás satisfecho Con la evolución Que has tenido Desde tus covers Hasta el lúcido utopía Pues bueno Principalmente Lo que pienso De las personas Que vienen aquí A trabajar conmigo Pues realmente En primer lugar Estoy agradecido Porque pues vaya Para mí es un honor Que me dejen manipular Su arte Y que me dejen Colaborar con ellos Porque pues así Podemos unir fuerzas Y hacer algo increíble ¿No? Y la música En sí Por sí sola Es increíble Y más cuando Cuando varias entidades Se mezclan Y crean Un solo conjunto De sonidos Eso es impresionante Y me gusta demasiado Realmente Las personas Que vienen aquí A grabar conmigo Se convierten En muy buenos amigos Amigos íntimos A los cuales Pues les puedes pedir consejos O te puedes abrir Un poquito más Esas personas No los veo Solo como clientes Los veo como Entidades Que Que pertenecen Ya A mi vida Y Y pues Con mucho cariño Realmente Con mucho cariño Porque La música funciona Así Con amor Sin amor No hay música Sin amor No hay nada Yo creo que Si influimos Entre ambos Por demasiado Porque después De todo esto Es un trabajo En equipo ¿No? Y para que suceda Un buen trabajo En equipo Podría haber Una conexión Especial Y no cualquier conexión Porque estamos Hablando de música De un arte abstracto ¿No? Esa conexión Debe ser real ¿No? Debe ser muy real De lo contrario Pues Lo único Que obtendría Sería una muy Entonces Si Sin duda Influimos En eso Y en muchas otras cosas Igual En dos años ¿Cómo te ves? Pues igual La misma respuesta ¿No? Realmente No sé Que ver En mi futuro En este momento Pues me siento Bien con mi presente Simplemente Ahorita estoy disfrutando De ese momento Y trato de no ver Al futuro Porque Regularmente Siempre 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 Que veo al futuro Me imagino algo Y cuando yo estoy En ese momento Y cuando ese futuro Ya es parte De mi presente No está sucediendo Nada de lo que me imaginé Entonces digo Es inútil Para que vea Al futuro Si nada de eso Va a suceder Sin embargo Quiero seguir tocando Y claro Estoy muy satisfecho Con la evolución Que he tenido En este momento He hecho lo que he querido Y quiero seguir Haciendo eso Quiero hacer incluso Cosas un poquito Más locas Y así Y pues yo soy feliz En este momento Con esa evolución Que tuve Desde los covers Lucidotopia Y todo lo que está pasando En mi vida Siento que está muy bien Y pues lo estoy aceptando De la mejor manera Porque solo así Solo así puedo crecer Como persona Y bueno Eso fue todo amigos Gracias por quedarse Hasta el final del video Si es que se quedaron Y si no Pues ni modo Disculpen la calidad De este video En cuestión Dinámica Etcétera No tengo mucha experiencia Con esto Pero Pues se los hice Con mucho cariño Para que ustedes Me puedan conocer Un poquito más Y así Y pues eso es todo amigos Espero verlos Muy pronto Y gracias Nos vemos Para la otra Chao